Yo no cambio nada, la verdad es que nos hace muchísima ilusión y además no era de los esperados y realmente contentos porque tanto Benedicta como Amador yo creo que son parte fundamental de la película, entonces pues creo que la verdad que transmiten a la historia ellos dos creo que es fundamental para el éxito que consigue la cinta y luego además pues que Benedicta yo creo que es una persona extraordinaria, no sé si Quina ya ha podido tener ocasión de conocerla, que es una persona que transmite toda la bondad y la verdad y ha sido un gusto trabajar con ella y conocerla, está aquí muy contento. Disco que ella estará, yo no he podido hablar con ella, pero en la final estará dando saltos, además salta y baila como Dios, en la final. ¿Cuántos años tiene? 84. 84. 84 años, bien. La única ocasión que ha ocurrido ha ocurrido otras veces, siempre hay alguna pequeña, pues no quiero parecer presentuoso, pero bueno, pequeñas joyitas que sin toda la infraestructura de la industria pues consiguen encontrar su hueco, bueno, principalmente por los méritos del prestigio que estas películas pueden ir arrastrando en los festivales. Al final los festivales son nuestro escaparate y nuestro lugar que nos da cierta amplificación de señal para poder llegar a ciertas audiencias y a la crítica. Entonces, pues obviamente haber estado en Cannes pues ha sido un elemento fundamental, sobre todo habiendo salido premiados de allá, para poder tener un lugar en el ecosistema. Y luego la película pues obviamente, pues como tiene su propia valía, pues la gente la ve y la valora, ¿no? Entonces, pues muy agradecido, sinceramente. Y luego también, yo creo que esta película tiene otro elemento también que es muy importante. Yo no soy de Madrid, soy de Euskadi y esta película representa también un poco el cine periférico, ¿no? El hecho de hacer películas y de tener unas estructuras, aunque sean endebles, pero yo creo que fundamentales, en territorios que no son la capital de España, es muy importante para el desarrollo de la creatividad y del talento en nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que también es un logro de las, digamos, industrias periféricas que es fundamental para que nuestra industria prevalezca y se desarrolle. Yo, a mí me da pena que no haya estado sonido. O sea, el sonido de esta película, junto con la fotografía, que son dos elementos, pues yo creo que tienen muchísimo valor, o sea, muchísima riqueza y le dotan también a la película de elementos y de matices que hacen que su visionado y su experiencia sea muchísimo más rica, ¿no? Entonces yo creo que, sinceramente, el sonido de la película era extraordinario. Y el guión, pues, confiábamos que, teniendo película de dirección, el guión no hubiera entrado también, pero bueno. O sea, no esto, no me explote, pues no me encanta. ¿Oye, quién me pregunta? No, no lo sé. No, somos, esta producción también tengo que decir, somos dos productoras españolas. Mira, me mira, que es una productora de Santiago de Compostela, en la que forman Andrea Vázquez y Xavi Font, dos extraordinarias personas. Yo, con mi productora de Euskadi, y luego tenemos una coproducción de 4 a 4, que es una productora de París, y Tarántula, una productora de Luxemburgo. Es una coproducción entre España, Francia y Luxemburgo. Y la siguiente película de Oliver no se podrá, se organizará todavía, no tengo información al respecto. Gracias. 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 Gracias.